El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, trinó esta mañana lo siguiente. El nivel académico promedio del gabinete es el título de doctorado. El portal de internet La Silla Vacía cotejó la información con las hojas de vida que aparecen en la página oficial de la alcaldía. De los 15 miembros del gabinete, solo uno tiene doctorado. El secretario de Ambiente, Néstor García Huitrago, doctorado en Procesos Sociales y Políticos de América Latina de la Universidad Arcis de Santiago de Chile. Alcalde, no hay doctores, pero hay que reconocer eso sí que el promedio son maestrías. Las reliquias de la Madre Laura, nuestra primera santa colombiana, llegarán a Bogotá el próximo miércoles. El anuncio lo hizo el secretario general de la conferencia episcopal, monseñor José Daniel Paya. A partir del próximo jueves a las 10 de la mañana, en la catedral se estarán venerando las reliquias de la Madre Laura. Habrá de nuevo una serie de conferencias sobre el sentido y la obra de la Madre Laura. Y este año se estrenan dos películas que le hacen un homenaje a Nelson Mandela. La primera, Mandela, el largo camino hacia la libertad. La segunda, Winnie, es un reconocimiento a su esposa, Winnie Mandela, quien dio una dura batalla para liberarlo. En Estados Unidos, el profesor Dave Irby, quien acaba de jubilarse, aparece con la misma ropa en el anuario de escolar durante 40 años. Miren las fotos, las mismas gafas y la misma ropa. Todo comenzó por accidente cuando el segundo año de la foto, el profesor vistió lo mismo del año anterior. Al caer en cuenta, decidió convertir este descuido en una divertida tradición. Y se está cargando el último código. A Barranquilla llegó hoy un moderno bus de dos pisos que es símbolo del turismo en Inglaterra. Junto con el bus, llegó una delegación del Reino Unido que busca fortalecer las relaciones con Colombia. Y el recomendado de código corre hoy por cuenta de los niños. Yo les recomiendo el libro Tomatina cura todo. Ahora les voy a leer. Tenis, tacones, sandalias, rubor. La sabía me ayuda a quitar el sudor. La lectura es una buena alternativa para los niños en vacaciones. Hasta aquí el código Caracol.